Cuando te hablen de amor Y de ilusiones Y te ofrezcan el sol Y un cielo entero Si te acuerdas de mí No me mencionas Porque vas a sentir Amor del vuelo Y si quieren saber De tu pasado Es preciso decir Una mentira Una mentira Di que vienes de allá De un mundo raro Que no sabes llorar Que no entiendes de amor Y que nunca has amado Porque yo a donde voy Hablaré de tu amor Como un sueño dorado Olvidando el rencor No diré que tu adiós Me volvió Desgraciada Y si quieren saber De mi pasado Es preciso decir Ay Otra mentira Les diré Que llegué De un mundo raro Que no sé del dolor Que triunfe en el amor Y que nunca Yo Nunca He llorado Que no sé del dolor 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 Queridas amigas y amigos Somos Raúl Rodríguez Y Martirio Y os acabamos de cantar La canción En un mundo raro De nuestro disco Dedicado A la grandísima Chabela Vargas De un mundo raro Martirio Y Raúl Rodríguez Esperemos que os guste mucho Y que lo recibáis De corazón Tal como está hecho Yo Nunca He Llorado